Bienvenidos a Seguimos Aprendiendo con Cultura Virtual. Hoy, la poesía es el nuevo tema que comparte la escritora Rubis Marilia Camacho como parte del taller de escritura creativa. Adelante. Hola, te habla Rubis Camacho. Escritora puertorriqueña. Nuevamente, esta reunión es posible gracias a la iniciativa y colaboración del Instituto de Cultura puertorriqueña y de la National Endowment for the Arts. A ellos nuestra gratitud por hacer posible estos puntos, estos encuentros. En el día de hoy voy a comentar algunas notas sobre el quehacer poético y voy a presentarte el tema de la poesía como enumeración. La poesía como enumeración. Pero quiero iniciar esta reunión compartiendo con ustedes un poema de uno de los grandes poetas puertorriqueños, Vicente Rodríguez Nietzsche, uno de los grandes poetas puertorriqueños. El libro está contenido en esta reunión de sus poemas, Luis que no da sombra con un prólogo, ensayo crítico, excelente de Reynaldo Marcos Padua. Escuchen los versos, hay unos versos de Rodríguez Nietzsche. Me identifico como el aire al pájaro de tus manos, soy como una piedra que descansa sobre la arena de tus mejillas. No me niegues nunca lo dulce de tus salivas, porque en tus labios es donde resido en la hora triste. Desde que estoy anudado a tu nombre, me alegro como un pez de tener los ojos abiertos y ver que en tu fondo me completo. Pequeña estando de barro, me alegra saber que existes y que tienes un movimiento. Maravilloso, lindos, mundos, claros, con una frescura de agua, también con un fulgor de llama. Los versos de nuestro Vicente Rodríguez Nietzsche. Les invito a leer su obra, es un poeta maravilloso. ¿Qué se ha dicho de la poesía? ¿Qué es la poesía? Se han escrito ensayos, libros sobre este tema. No llegamos nunca a un acuerdo, a un consenso sobre qué es la poesía. Las definiciones más dogmáticas o académicas plantean que la poesía es un género literario, que es una manifestación estética del sentimiento. Otros pensamos que la poesía es un estadio de vida. Pensamos que la poesía es la nada y es el todo. Pensamos que la poesía nos hace y nos deshace. Pero voy a compartir con ustedes algunas citas memorables, algunas citas célebres de algunos grandes escritores que han opinado sobre la poesía. El gran hombre de Cuba, José Martí, decía que un grano de poesía es suficiente para perfumar un siglo. Un grano de poesía es suficiente para perfumar un siglo. Balzac, un grato de Balzac, decía que el amor es la poesía de los sentidos. Octavio Paz, en un acercamiento maravilloso a esto que se llama poesía, dice cada poema es único, cada poema es único. En cada obra late con mayor o menor grado toda la poesía. Cada lector busca algo en el poema y no es insólito que lo encuentre y ya lo llevaba adentro. Con este pensamiento podríamos conversar durante una semana por todas las preguntas que plantea la afirmación de Octavio Paz. ¿Por qué cada poema es único? ¿Por qué es posible que en cada poema lata en mayor o menor grado toda la poesía? ¿Qué busca un lector en el poema? ¿Y si no encuentra, por qué lo buscaba? Si lo llevaba adentro, porque no lo sabía. Preguntas sobre la mesa para un conversatorio interesante sobre este pensamiento de Octavio Paz. Por eso decía que hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poesas. En el fondo, en el fondo, en el fondo, creo que la poesía es eso que se queda afuera. Creo que la poesía es eso que se queda afuera cuando hemos terminado de definir la poesía. Nuestro apellido García Lorca decía que poesía es la unión de dos palabras que nunca supuse pudieran juntarse. Y cuando reflexionaba en estas definiciones o acercamientos a la poesía de estos grandes autores, sobre todo cuando me topé con este acercamiento de Lorca, recordé una línea de nuestro querido Alberto Cortés, Alberto Carrión, corrijo, Alberto Carrión, cuando dice Soy estiércol puro de mi tierra orincana. Soy estiércol puro de mi tierra orincana. Si usted pensó que la palabra estiércol no cabía en ningún poema, bueno, tenemos una línea maravillosa que es una de las canciones más emblemáticas de nuestro país, que más cantamos en Puerto Rico. Soy estiércol puro de mi tierra orincana. Dos palabras que jamás pensé pudieran juntarse y que forman, añade Lorca, algo así, como un misterio. Podemos decir entonces que la poesía es un género literario, es una manifestación estética de la belleza, es una manera de mirar el mundo, también la poesía es una manera de vivir, es una manera de construir. Es una manera de deconstruir. La poesía es una manera de salvarse, como todo el ángel. La poesía es una gran barca de salvación. Voy a ofrecerles hoy algunos ejemplos de la poesía como enumeración, así como la escuchas. Hacer poesía como ejercicio del pensamiento, como ejercicio del sentimiento, en una expresión artística, en una expresión estética, un acto de enumerar, decir las cosas en cierto orden numérico. Y voy a mostrarles algunos ejemplos. Voy a buscar aquí en mi PowerPoint, que por asuntos de tiempo, no podemos discutir tema por tema, pero confiamos en que en algún momento podamos volver a estos temas con detenimiento y podamos participar de todo este material audiovisual. Enumerar es hacer poesía. Enumerar es hacer poesía y lo vamos a probar. Miren esto. Beso tu cuello. Amor, beso tus brazos. Tu boca, tus pestañas. Beso el pecho velludo. Tu vientre. Entonces voy buscando los ojales de sabotono a tiendas y descubro la dureza implacable de tu sexo. Lo desnudo, lo beso, lo contemplo. Conmovida, emocionada, temblando como una hoja de hierba bajo la lluvia. A quien pertenecen esos versos. A nuestra querida poeta puertorriqueña Olga Noya, nacida en el 1938, fallecida en el 2001. San Juan era de vocación la gran Olga Noya, autora de libros como Daphne en el mes de marzo, autora de libros como Dulce el hombre prohibido y otras obras que les invito a leer. Miren el poema escrito en forma de párrafo. Miren el poema cómo se publicó. Miren la enumeración. Beso tu cuello, amor. Perdón. Beso tus brazos, tu boca, tus pestañas. Beso el pecho, beso tu vientre. Busco los ojales, te sabotono y descubro la dureza implacable de tu sexo. Lo desnudo, lo beso, lo contemplo. Conmovida, emocionada, temblando como una hoja de hierba bajo la lluvia. Pueden ver la cadencia, el ritmo, el movimiento. Porque enumerar en el poema no es signo ni indicio de tranquilosar el poema. La enumeración provee movimiento, provee ritmo, provee baile dentro del poema. Miren este interesante poema. Las tres cosas más alegres del mundo. Las tres cosas más alegres del mundo. Una ópera de Mozart, una ópera de Verdi y el ateísmo. Son tres. Las más tristes. El sacrificio de la cruz, la virginidad de la Virgen María y el paso inexorable de los santos. ¿De quién es este poema? Nuevamente, de nuestra querida Olga Noya. Un poema titulado Artefacto Olga Noya. Y se publicó de esta manera, con esta estructura, con este cuerpo. Las tres cosas más alegres del mundo. Dos puntos. Porque va a enumerar. Ópera de Mozart, ópera de Verdi y el ateísmo. Las más tristes. Nuevamente, dos puntos. Porque va a enumerar. Y aunque no las tuviera, va a enumerar. El sacrificio de la cruz, la virginidad de la Virgen María y el paso inexorable de los santos. Escrito en forma de párrafo, mírenlo en como otra estructura, más parecida a lo que el ojo está acostumbrado a entender como poema. Pero igualmente poema escrito de esta forma, igualmente poema escrito de esta forma. La poesía no responde, no se acomoda, no se sujeta a ninguna forma. La poesía es soberana. Miren este manifiesto de Olga Noya. Nuevamente volvemos al elemento de la enumeración. Me encanta ser mujer, tener 40 años, ser dueña de mi vida, enamorarme de los hombres, escribir mis poemas, cocinar platos aromáticos, encubrar comidas criollas exquisitas, hablar de comidas con mis hombres, vestirme sensualmente, usar zapatos rojos, llevar el pelo larguísimo, pintar las uñas de los pies, soñar con las novelas que pienso escribir, ver películas hechas por mujeres, oír la lluvia azotar el aire, oír los truenos, desatar los truenos, coser las olas en mi carro en llamas, y darte la manzana. Adán, comela. Comela. Un poema sensual con el elemento de la inundación. Así se publicó el poema. Ustedes pueden ver que en cada línea es que está enumerando un elemento del poema. Voy a usarle un ejemplo de nuestro querido Pablo Beredetti, nuestro autor, poeta, novelista, cuentista, periodista uruguayo, que partió en el 2009. Y su poema La Madre Ahora. Miren cómo está escrito en forma de párrafo. Doce años atrás, cuando tuve que irme, dejé a mi madre junto a su ventana mirando la avenida. Ahora la recobro solo con un bastón de diferencia. En doce años transcurrieron ante su ventana algunas cosas. Dos puntos. Va a enumerar. Desfiles y redadas, fugas estudiantiles, muchedumbres, puños rabiosos y gases de lágrimas, provocaciones, tiros lejos, festejos oficiales, banderas clandestinas, vivos y recuperados. Después de doce años, la madre sigue en su ventana mirando la avenida. ¿Cómo quisiera comprenderla cuando la veo igual que antes desperdiciando la avenida? Pero a esta altura, ¿qué otra cosa puedo hacer yo que divertirla con cuentos ciertos o inventados, comprarle una tele nueva o alcanzarle su mascota? Toda una historia, realmente un poema que funge como microrelato, que funge como memoria, así se publicó el poema de Benedetti. Esta es la pieza, esta es la estructura, así se publicó el poema. Y otro poema de Benedetti, quien gustaba mucho de la enumeración en el poema, como nuestra oiga noia, el poema Semáforos, y miren cómo se enumeran. rojo como el que más, dos puntos, porque voy a enumerar, aunque no vengan dos puntos, como era. Radiante vino rojo, la herida de las vírgenes, el crepúsculo fucha, el toro ya vencido, el corazón abierto, la rosa incandescente, el domingo que nace, rojo en el almanaque, el flamboyán de fuego, el balcón de geranios, la llama de los granos. Y así se publicó el poema, de esta manera, con esta estructura se publicó el poema. Y termino con el poema de Almar Flats, titulado La esencial natividad. Estas cosas son superfluas, el pesebre, la paja, los pastores, animales, vestimentas especiales, la estrella, los tres reyes, las aureolas, el incienso, la mirra y el oro. Estas palabras limitan virgen, santo, rey, ángel, cielo, nombres propios y alusiones geográficas. históricas. Este es el poema de Almar Flats y así fue publicado. Les invito a que como un ejercicio poético construyan un poema desde la enumeración y si es posible compártanlo conmigo a través de las redes o pueden escribirme a rubis.camacho arroba gmail.com rubis.camacho arroba gmail.com también me encuentran en Facebook como Rubis Marilia Camacho o Rubis Marilia o Rubis Camacho y Literatura es mi página de autor Rubis Camacho y Literatura me pueden escribir y compartir sus poemas y prometo que el próximo lunes comienzo la sesión leyendo los poemas de ustedes. hasta vernos muchas gracias los talleres que estamos presentando a través de seguimos aprendiendo con cultura virtual forman parte de la programación del Instituto de Cultura puertorriqueña con el apoyo de National Endowments for the Arts les esperamos en nuestro próximo encuentro de seguimos aprendiendo con cultura virtual chau